Yo creo, si se puede, Fredito, que yo prefiero que Patricia les explique el de A Viva Nuestros Corazones y que ella hable primero. Bueno, méteme en rojo, ¿saben cómo? Aún el sabio, aún el necio cuando calla pasa por sabio, entonces... Buenas, buenas tardes. Nosotros, explicarle a Viva, el ministerio con que yo trabajo se llama A Viva Nuestros Corazones. Yo me di cuenta en la reunión que tuve con las hermanas, que ya muchas lo conocen, es un ministerio de alcance hispano, de un ministerio aquí en Estados Unidos que se llama Revive Our Hearts, que pertenece a su vez a otro, a un ministerio mayor que se llama Life Action Ministries, que es un ministerio que trabaja avivamiento, o sea, que la Iglesia de Cristo sea avivada. ¿Por qué aviva Nuestros Corazones para Mujeres? Porque lamentablemente nosotros estamos viviendo una época donde hombres y mujeres han perdido el norte, pero en el caso de las mujeres necesitamos llamarlas a libertad en Cristo, a plenitud, a llevar mucho fruto en Cristo y a que volvamos a las sendas antiguas de lo que enseña la palabra. Si es casada, es bajo la autoridad de su marido, en su hogar, y si soltera o viuda, cualquier... Lo maravilloso que tiene la página y que tiene el diseño de Dios es que aplica a toda mujer de toda edad. Entonces, yo las invito a que entren a la página, avivanuestroscorazones.com, es el mejor recurso para recomendarle a una mujer de habla hispana, no solamente por el programa diario que tiene de lunes a viernes, sino también porque hay un blog de mujeres hispanas que escriben y también otros artículos traducidos, tienen libros que se recomiendan, y algunos hombres lo escuchan, pero realmente el ministerio es para mujeres, es mujeres enseñando mujeres. Muchas gracias. En relación al programa Entendiendo los Tiempos, dice el primero de Crónicas 12.32, cuando se estaban hablando de todas las tribus que estaban con David, y se hablaba de los hijos de Judá, que habían 6.800 listos para la guerra, de los hijos de Simeón, 7.100 valientes. Se dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De ahí viene la idea de Entendiendo los Tiempos. Nosotros queremos con este programa ser una voz de alerta para instruir al pueblo de Dios, a las personas que oyen este programa, lo que está sucediendo en los tiempos, en las diferentes áreas, y dar la perspectiva bíblica de cómo enfocar todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Por eso en este programa, ustedes ven que se tratan temas sumamente variados, como el flor del esposo, el flor de la esposa, lo que está sucediendo en nuestro medio con el Evangelio de la Prosperidad, cómo debe conducirse un miembro de la iglesia. Hicimos un programa, el último fue, acerca de lo que está sucediendo en Medio Oriente, cómo nosotros debemos ver lo que sucede allí, esa guerra que hay ahora mismo, Israel con los palestinos, por qué esos bombardeos, el aspecto histórico, el aspecto bíblico, cómo encaja eso dentro del plan de redención que nuestro Dios ha diseñado. Hemos hablado, comparando lo que es la consejería bíblica, en comparación con la consejería secular, que tanto se trata. Ya llevamos más de 70 programas, y esto es un ensayo, porque el deseo nuestro es que este programa pueda ir a la televisión, y estamos preparando allá en nuestra iglesia. Si ustedes se fijan, los que han visto el programa por el internet, es en la cabina de la emisora de radio de la iglesia, de Radio Eternidad, que ahí se graba el programa, pero ahí no tenemos el espacio suficiente para poder manejar las cámaras, para hacer un programa, para la televisión, para un programa de internet, esa escenografía está bien, pero para la televisión queremos hacer algo todavía más excelente, y estamos trabajando en eso, les pedimos sus oraciones, porque nosotros lo que queremos hacer es que las personas puedan entender la actualidad, los tiempos, pero desde una perspectiva bíblica. Ahora hay muchos sabios, muchos gurús, muchos expertos, estamos hablando de diferentes temas, y están confundiendo muchas personas aún al pueblo de Dios, y nosotros queremos traer esa perspectiva bíblica y el enfoque. Si ustedes se fijan en el programa, generalmente, o en todos los programas, estoy yo como conductor, con el pastor Sujel, el pastor Salvador Gómez, el pastor Marco Peña, porque queremos también la perspectiva que se traiga a las personas, no traerlo de una manera fría y seca, como si fuéramos académicos, no, somos pastores y queremos traer la verdad de Dios. Y por eso necesitamos sus oraciones. Amén. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos unirnos, los ángeles, a los ancianos en el cielo, a ese pueblo que está allí, que dicen, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, el honor, la fortaleza, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, nosotros queremos exaltar nuevamente el nombre de Jesucristo, ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo a nuestro favor, a través de quien tú nos has dado vida, Señor. Nosotros anhelamos ese día, Señor, ese día en el cual estemos en tu presencia y disfrutemos de ti para siempre. Padre, qué bueno será cerrar nuestros ojos aquí y abrirlo en tu presencia y ver a nuestro Señor, nuestro Salvador, cuyas manos fueron horadadas, sus pies también, su cabeza coronada de espina y todo esto por amor a nosotros. Qué bueno saber que Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que dejó su gloria en los cielos y se humilló y se encarnó al tomar forma de hombre y estando aquí encarnado, Señor, sufrió la muerte de cruz, una muerte ignominiosa, una muerte vil, una muerte cruel, una muerte para los villanos más viles, Señor. Qué bueno es saber que tenemos un Salvador así, qué bueno es saber que Él nos conoció en nuestro peor momento y que Él nos amó de pura gracia. alabamos tu nombre en esta noche, Señor, y te pedimos que tú nos concedas en todo lo que hagamos exaltar el nombre de Cristo y te pedimos que tú nos concedas que nuestros matrimonios puedan conformarse a lo que tú nos dices en tu palabra. Ven, Señor, continúa con nosotros, danos oídos dispuestos para oír tu verdad y para poner por práctica tus estatutos. Y es en Cristo Jesús que pedimos tu bendición. Amén. Nosotros vimos ayer en la noche el amor romántico en el matrimonio, cómo es ese romance. Vimos esta mañana el desfile de bodas, cómo Salomón fue a buscar a la sulamita. También vimos lo que sucedió la noche de bodas y la consumación de la unión. Después de la noche de bodas no se dice cuándo surgió un problema, aunque ustedes no lo crean. Y que haya un problema no nos dice cuándo, no nos dice si fue al día siguiente, que no creemos, no sabemos si fue al mucho tiempo. Recuerden que estamos viendo este libro como se presenta fotografías en un álbum que captan los eventos más significativos de la relación. Bueno, dice la Biblia del diario Vivir hablando de Cantares 5, 2 al 8. Es inevitable que con el paso del tiempo y el crecimiento de la familiaridad un matrimonio empiece a perder su brillo inicial. Las miradas y las caricias ya no producen la misma respuesta emocional. Los conflictos y las presiones surgen furtivamente ocasionando que uno pierda la ternura hacia el cónyuge. El mundo no es un refugio para los enamorados. Es más, la atención externa a menudo trabaja contra la relación matrimonial, pero los esposos pueden aprender a hacer un refugio el uno para el otro. ¿Hay presiones? Sí. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay aflicciones? Sí. ¿Tenemos pecados remanentes con los cuales tenemos que luchar? Sí. Pero los esposos pueden aprender a hacer un refugio el uno para el otro. Y yo quiero que veamos la primera disputa y lo primero, el inicio de los problemas. Vayan conmigo al capítulo 5 para que veamos cómo empezaron los problemas. Hoy después de la cena tuvo un hermano o unos hermanos que me dijeron como que yo le he dado duro a ellos. Y yo le dije no te apures que esta noche me vamos como el tiburón virado. O la de la pavada. Sí. Duerman de ese lado no sea público. Oiga lo que dice en el capítulo 5 versículo 2. Yo dormía pero mi corazón velaba. Esa es la sulamita hablando. Es la voz de mi amado que llama abre mi hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío mis cabellos de las gotas de la noche. Y ella le dice me he desnudado de mi ropa ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies ¿cómo los he de ensuciar? El autor de Cantares para que estemos seguros de que entendemos la seriedad que el problema que se nos relata aquí nos señala la apatía de la esposa cuando el esposo llega. Ella estaba en su cama durmiendo su amado estaba afuera quizás estaba en el palacio porque le iban a dar un golpe de estado y él estaba resolviendo la situación o resolviendo los asuntos diarios estaba despachando como dicen los ministros en Santo Domingo en su oficina o estaba en otro lugar fíjense como dice que su cabeza estaba llena de rocío y sus cabellos de las gotas de la noche y le dice a su esposa que le abra la puerta de la casa y lo expresa con cierto sentido de urgencia ¿de dónde yo saco eso? bueno miren los términos afectuosos que él utiliza para hablar con ella yo me lo imagino en la puerta ábreme hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía en ninguna parte de Cantares se utilizan tantos términos afectuosos es la forma de poética de decirnos que ese hombre estaba lleno de amor hacia su esposa y miren los términos que utiliza hermana un término afectuoso para designar a su esposa amiga amada mía pero introduce dos términos más paloma mía y perfecta mía esos términos revelan lo que era la sulamita para su esposa compañera amiga íntima amada deleite causa de su felicidad es como usted le dijera a su esposa hoy mi amor usted le toca la puerta mi amor mi vida mi palomita mi reina negra amores mi sucarita estoy yo aquí en la puerta querida ábreme la puerta ¿ustedes saben lo que ella hizo? ¿qué ustedes creen que ella hizo? estaba duviendo no ella ella dijo que estaba en la cama antes esa mujer se volvía loca por ese hombre ¿verdad? ahora lo mortifica porque le dice me he desnudado de mi ropa ¿cómo me he de vestir? he lavado mis pies ¿cómo lo he de ensuciar? la ropa era una túnica que se quitaba para dormir o era una ropa interior y se había lavado los pies porque recuerden que en ese tiempo no existían los pisos y las alfombras como ahora eran pisos rústicos pero el punto aquí es el siguiente el contraste que vemos antes de la boda y ahora ¿ustedes recuerdan antes de la boda? capítulo 3 de noche sobre mi cama buscaba al que ama mi alma lo busqué pero no lo hallé me levantaré y ver por la ciudad por las calles y las plazas buscando al que ama mi alma lo busqué pero no lo hallé me encontré con los guardias que rondan la ciudad y les pregunté ¿habéis visto al que ama mi alma? tan pronto como pasé de allí hallé al que ama mi alma me prendí de él y no lo asusté y ahora miren lo que hace y la puerta le abre digo está fuerte está fuerte está feo ha cambiado mucho eso en ese tiempo ella no podía dormir porque necesitaba estar con él o sea quería estar con él se levantaba a medianoche a buscarlo le pedía a los guardias que ayudaran a encontrarlo pero ahora nos dice aquí que se había olvidado en un sentido que ella estaba ya muy cómoda en la cama y no se paró ni siquiera a abrirle la puerta mis amadas ¿de qué se había olvidado ella aquí? el propósito de embellecerse no era para su marido ese no era el compañero que Dios le había dado pero parece que ya ella cayó en el vulgar agobio de la rutina diaria y las tareas domésticas tenía que hacerla y estaba ocupada fregando planchando lavando llevando a los niños al colegio siendo choferas resolviendo muchísimas cosas y había sido indiferente al llamado de su esposo pero quizás vamos a suponer que ella estaba contrariada porque el hombre le llegó tarde y se quilló como tú dices quizás se sintió despechada quizás no estaba en un buen momento quizás ella estaba molesta y herida y lo castigó por haber tardado tanto y se dio importancia coqueteó con él y no le abrió la puerta pero el punto ¿cuál es aquí? ella fue indiferente al llamado de su esposo la indiferencia en la relación matrimonial es sumamente peligrosa si una persona te odia es porque te tiene como una persona significativa ¿verdad? pero si alguien te ignora ¿qué significa eso? no significa que tú no significa nada eso es así es indiferente contigo ¿cómo dice la canción la indiferencia? ¿cómo es? ¿cómo es que decía? mátame por piedad yo te lo pido el rencor duele menos que lo olviden cuando ya uno lo olvida eso es un problema yo me imagino yo tengo amigos con los cuales yo me crié en el barrio estudiamos en el colegio y no son creyentes yo me lo imagino a ellos viendo a este hombre como la había enamorado de esta mujer y como esa mujer ahora le estaba respondiendo yo me lo imagino a ellos diciendo Eduardito tú ves por eso es que a la mujer hay que mortificarla hay que tratar mira como ella lo está tratando por eso ya la mujer mía la tengo en zozobra todo el tiempo ¿por qué? porque miren lo que le hizo yo quiero leerles una carta jocosa de un hombre que la mujer era indiferente con él y oye lo que le dice a esa mujer a mi querida esposa durante el año pasado he tratado de hacerte el amor 365 veces el año entero hombre hambriento vamos a ver déjenme decirles para que ustedes vean he tenido éxito solo 36 veces un promedio le llevaba la cuenta un promedio de una vez cada 10 días a continuación te doy una lista por qué no tuve éxito con más frecuencia me dijiste ahora no porque despertarás a los niños 27 veces ahora no es demasiado tarde 23 veces ahora no hace demasiado calor 16 veces la estaba contando ahora no hace demasiado frío 5 veces ahora no es demasiado temprano 15 veces ahora no pretendiste estar dormida 46 veces ahí viene el lobo y ese hombre mira como que está bañando se quedaba dormida y no ven la camisa hacía la muerte pretendiste estar dormida 46 veces las ventanas están abiertas los vecinos van a oír 9 veces ay me duele la espada 26 veces ay ay no me duele la cabeza 18 veces me duele la muerte 13 veces te dio risa 6 veces no tenías ganas 36 veces ahora no estoy demasiado llena 10 veces ahora no el bebé está llorando déjame ir a la habitación 17 veces estaba viendo un programa hasta muy tarde 17 veces más ahora no porque tenía mascarilla de lodo en la cara 11 veces ahora no porque ahí visiten la otra habitación y van a oír 11 veces tuviste que ir al baño 19 veces total 329 veces le digo que no miren todas las razones que le digo oigan bien hermanos contabilizado durante las 36 veces que si tuve éxito la actividad no fue completamente satisfactoria debido a lo siguiente 6 veces masticaba el chicle todo el tiempo 7 veces veía televisión todo el tiempo 16 veces me dijiste que me apurara y terminara 6 veces traté de despertarte para decirte que ya habíamos terminado una vez tuve miedo de haberte lastimado porque sentí que te moviste querida con razón estoy irritable tu esposo que te quiere oh my god oh my god y ahora y ahora el rechazo físico duele pero el rechazo psicológico duele también más el que hace pasivo y no participar de la relación constituye un rechazo igual como si fuera definitivo ustedes ven el romance como es la relación y el efecto de la indiferencia es un peligro llegar a ese punto y le digo algo eso pasa con mucha frecuencia en muchas paredes en la mayoría de las paredes es verdad que quizás él no cogió el mejor momento para ir a buscar en la noche él fue a su casa a su mujer pero ella no le abrió la puerta aunque él lo hubiera buscado quizás no fue sensible a que ella estaba dormida pero ella en cierto sentido no lo tomó en cuenta él y eso es un peligro ahora ¿qué ustedes creen que hizo Salomón? ¿qué ustedes creen? ¿se fue con su mamá? vamos a ver la respuesta de Salomón para que ustedes tengan una idea mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla en el cerrojo abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido había ya pasado ¿cómo te hubiera reaccionado? esta es mi casa yo soy el que pago la puerta y pago una patada la puerta yo estoy aquí ya y no me haga eso de nuevo eso no lo hubiera hecho usted no está en serio casi por ahí él no estrayó no gritó no peleó no hizo una bulla con todos los vecinos sino que él se retiró y se retira y le deja un regalo a su mujer tú me dirás ¿dónde tú sacas eso? él le deja una nota de amor mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerró en esa cultura un amante deja su fragancia de mirra en la puerta como una señal de que él había estado por aquí pasé él no estaba irado él no la reprende él no la critica él no entró por la fuerza él no rompió la puerta él no hizo una bulla no hizo una laraca no ¿por qué? porque no importa lo que nos hagan el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta amén amén y esa mujer recapacitó y salió a buscarlo y ya él no estaba ahí sin embargo cuando ella salió a buscarlo dice en el versículo 7 me hallaron los guardias de la ciudad que rondaban la ciudad me golpearon me hirieron me quitaron mi manto de encima los guardias ella sale a la calle los guardias quizá la confundieron con una mujer que venía de fiesta con una prostituta ellos no conocían a la reina no la habían visto quizá nunca y la trataron le quitaron el manto que ella tenía ahora ¿qué hizo esa circunstancia? la apabulló a ella se rompió la relación se planteó un divorcio ¿qué pasó aquí? no esto es lo que hizo por lo que nos dice el versículo 8 que le dio a ella la determinación una mayor determinación de reconciliarse con su marido dice el versículo 8 yo os conjuro doncella de Jerusalén si halláis a mi amado que le hagáis saber que estoy enferma de amor enferma de amor por él ustedes ven aquí hay una crisis y eso no es excusa para que el esposo se aparte de mala manera de su esposa sino que lo mejor muchas veces es mantenernos en nuestra posición y hablar con ella él vuelve y ejercita aquí el dominio propio ¿qué nos enseña esto? ella pecó contra él en ese sentido sí ella lo menospreció no le abrió la puerta sí pero él no tomó eso como excusa para pecar él no tomó eso como excusa para gritarle él no tomó eso como excusa para hacer un show él no tomó eso como excusa para tumbar la puerta él no tomó eso como excusa para dejar de hablarle él no tomó eso como excusa para buscar a otra mujer ¿por qué? porque había una determinación a continuar en ese matrimonio ¿cuál fue el problema que vemos aquí? que ella no le permitió acostarse en su cama porque era tarde y ella estaba durmiendo eso nos enseña algo yo quiero darles tres principios básicos en relación al disfrute de las relaciones sexuales yo quiero que ustedes vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 7 versículo 3 al 5 y veamos tres principios que debemos tener presentes siempre en nuestra relación de intimidad 1 Corintios 7 versículos 3 al 5 el esposo cumpla con su esposa el deber conyugal así mismo la esposa con su esposo 7 3 al 5 versículo 4 la esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposo así mismo el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposa no os neguéis el uno al otro a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo para que os dediquéis a la oración y volváis a unirnos en uno para que no os tiende Satanás a causa de vuestra incontinencia fíjense el primer principio principio de necesidad versículo 3 el esposo cumpla con su esposa el deber conyugal las relaciones sexuales dentro del matrimonio no solo son un placer un privilegio sino que también son una responsabilidad tú tienes oye bien tú tienes el deber la responsabilidad de satisfacer sexualmente a tu cónyuge tú debes cumplir con el deber conyugal y ahí cumplir con el deber conyugal es cumplir la deuda que tenemos con el otro Dios diseñó el matrimonio para mantener la pureza sexual de cada cónyuge el matrimonio no es para estar en celibato para estar en abstinencia entonces fíjense lo que dice cumpla su deber conyugal ese es un término comercial devuelve paga lo que tú debes la deuda que tú tienes con tu cónyuge el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido ambos tienen el mismo deber el marido de cumplir con la esposa y la esposa de cumplir con el marido aquí hay dos imperativos dos imperativos si tu marido te busca tú debes cumplir con ese deber si tu mujer te busca la intimidad tú debes cumplir con ese deber la relación sexual en el matrimonio no es darse continuamente al otro si tú pudiendo hacerlo no lo haces tú estás pecando repíteme eso mi hermano si tú pudiendo hacerlo si no hay ningún impedimento te niegas a tu esposo te niegas a tu esposa estás pecando ¿por qué? porque te estás negando a las necesidades sexuales del otro a las necesidades sexuales legítimas designadas por Dios entre un hombre y una mujer ustedes ven ¿cuál es el principio aquí? es el principio de necesidad en las prácticas sexuales legítimas de un marido y de un esposo lo segundo hay un principio de autoridad la esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino al esposo así mismo el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposa debemos someternos sexualmente a la autoridad de nuestro cónyuge o sea en el momento que tú te casaste tú le estás cediendo los derechos de tu cuerpo a tu pareja óyeme bien ¿se entiende? tú estás cediendo los derechos de tu cuerpo en ese sentido a tu pareja tu cuerpo pertenece a tu marido y el de tu marido te pertenece a ti y por eso también debemos cuidar nuestro cuerpo para ella no es una autoridad absoluta es una autoridad dada por Dios dentro de ese contexto cuando debe haber una abstinencia lo que dice el versículo 5 y ese es el tercer principio no neguéis el uno al otro a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo para que os dediquéis a la oración y volváis a uniros en uno para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia no neguéis no defraudéis no retengas una propiedad que pertenece a otro no abras la puerta de la tentación para tu cónyuge si tú retienes sin un motivo lícito claro está lo que le pertenece a él o a ella tú estás llevando a tu cónyuge a pecar eso es lo que Dios nos dice y por eso nos da esos tres principios que debemos tener presentes en la intimidad por eso es que nosotros debemos tener una comunicación abierta por eso es que tenemos que tener una relación clara y transparente continuamente por eso debemos participar de una manera activa y regular en las relaciones sexuales con nuestro cónyuge la carta jocosa que le mandó el marido la que leímos a su esposa con toda esa abstinencia que he tratado 365 veces que solo tuve 136 mira lo que pasó todas estas veces eso es peligroso pero le digo una cosa eso pasa frecuentemente y uno la oye y se ríe porque eso pasa en muchos matrimonios es verdad que hay que ser sensible al otro a su estado anímico a su condición física pero pero si no existe ningún impedimento debemos no debemos ser indiferentes al otro miren la crisis que pasó aquí ella fue indiferente al marido y hubo un problema y ya lo que él quería cosa de las mujeres que es tu amado más que otro amado que así nos conjura ella le pregunta quien es ese hombre y ella se da cuenta que para ella no hay otro hombre como él ella empieza a fijarse en las cualidades de su esposo y a partir del versículo 10 empieza a describirlo mi amado es blanco y rubio señalado entre 10 miles con su cabeza como de oro finísimo sus cabellos sus ojos como paloma y empieza a describir a ese hombre ella se da cuenta del regalo que Dios le ha dado a ese hombre y todas esas cualidades dicen no que él sea perfecto sino como ella lo ve sus manos como anillos de oro engastados de jacintos su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro sus piernas como columna de mármol quizás tenía dos canillitas como la tuya pero ella lo veía así ¿no entiende? hermoso a sus ojos su paladar dulcísimo y todo él es codiciable tal es mi amado mi amado tal es mi amigo así es como ella lo percibe no como él luce ella expresa su estima con esas palabras y empieza a describirlo de pie a cabeza eso tiene que ver con su actitud ya su actitud cambió cuando vio lo que estaba pasando y hay una segunda pregunta que le hacen en el versículo 6 versículo 1 ¿a dónde se ha ido tu amado? oh más hermosa de las mujeres ¿a dónde se apartó tu amado? y lo buscaremos contigo otra traducción dice tan formidable es tu amado que te ha dejado y no sabes dónde encontrarlo quiere que te ayudemos a encontrarlo esa segunda pregunta ya no tiene que ver con la actitud de ella reconociendo quién era su esposo sino con la reconciliación óyeme bien la habilidad de una pareja para tratar con los problemas es lo que va a definir en cierto sentido la felicidad en el matrimonio la capacidad que yo tengo de perdonar y aceptar el perdón cuando el otro no lo pide fíjense en eso muchas veces uno dice yo te perdono y lo dice de boca y no perdona realmente debe haber un deseo de perdonar y ese hombre estaba en disposición de perdonar lo que había pasado ella lo había había sido indiferente a él pero le digo una cosa a ustedes ese hombre no se le perdió ella sabía dónde estaba ese hombre ¿ustedes saben? él no se perdió él no se desapareció fíjense lo que ya dice en el versículo 2 mi amado descendió a su huerto a la acera de las especies aquí huerto es un huerto real del cual está hablando para apacentar en los huertos y para recoger los lirios yo soy de mi amado y mi amado es mío él apacienta entre lirios ella sabe dónde está ese hombre que estaba en su huerto en su jardín favorito ella no estaba nerviosa porque él se la había perdido ella no estaba llamando por el celular ella sabía dónde se encontraba aún en ese momento en el cual ella lo había depreciado a él pero fíjense también otro principio que hay aquí ella sabe que ellos se pertenecen el uno al otro ella dice yo soy de mi amado y mi amado es mío no importa que estemos separados no importa que haya un problema nosotros nos pertenecemos el uno al otro yo no me voy a preocupar por una posibilidad de divorcio porque ella sabía que un divorcio no era viable porque ella había hecho un pacto en la presencia de Dios de vivir con ese hombre hasta que la muerte los separara y hay un compromiso de resolver los problemas que se presenten a la luz de los principios de la palabra de Dios porque nosotros somos cristianos y tenemos el espíritu de Dios y para Dios no hay nada imposible amén amén esas son palabras que no deben pronunciarse en un matrimonio yo me voy para la casa de mi mamá yo me voy para la casa de mi papá yo te voy a dejar yo me voy a divorciar no yo soy de mi amado y mi amado es mío amén yo soy de mi amada y mi amada es mío amén amén pero ella sabía que la garantía y el secreto de su relación con su amado se fundamentaba en cumplir con las responsabilidades que ella tenía hacia su marido y no está reclamando tanto de ella me explico yo voy a ser mi parte no importa lo que pase no importa lo que tú me hagas no importa tu depresión no importa como tú me maltrate yo quiero glorificar a Dios amén aun a pesar como tú me tratas y yo confío en Dios que Él va a ser una obra en tu corazón y va a ser una obra en mi corazón también para cambiarme para yo luchar con esta situación y yo sé que esta situación que estamos viviendo me va a llevar más a los pies de Cristo y me va a llevar a depender más de Cristo en oración y en lectura de la palabra dejando a un lado mi ser ni yo el querer ser satisfecho yo sino que Cristo sea glorificado y en la búsqueda de que Cristo sea glorificado yo confío en que Dios no hay nada imposible para Él que mi matrimonio puede ser restaurado tú solo tienes que decir la palabra Señor y esto se resolverá yo lo he visto en 30 años de trabajo pastoral personas que han venido ya tirando la toalla delante de uno y uno le dice mira las promesas de Dios mira lo que dice la palabra para Dios no hay nada imposible en Cristo hay ayuda y esperanza en Él somos más que vencedores tenemos su Espíritu Santo mira cómo nos ayuda y hemos visto los cambios en esos matrimonios amén Dios y cuando no hemos visto los cambios en uno de los cónyuges hemos visto la fortaleza en el cónyuge que está siendo maltratado rechazado para seguir adelante esperando en Dios ¿a dónde iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna y solo en Cristo nosotros podemos tener una esperanza los derechos de cada uno van a ser salvaguardados en la medida que cada uno cumple con sus deberes y responsabilidades ella ve su dependencia la estabilidad de su relación y ella sabe algo más ella sabe cómo él va a reaccionar aunque estaba irado pacientemente miren lo que dice la Escritura mi amado descendió a su huerto a las eras de las especies para apacentar en los huertos y para recoger los lirios yo soy mi amado y mi amado es mío él apacienta entre lirios ella está destacando las cualidades de pastor de su esposo él apacienta a su rebaño en los huertos y recoge entre lirios ella ve ella visualiza a ese hombre que está en el jardín en el huerto ahí moviéndose pacientemente esperando que ella reaccione y que ella venga a la cordura él apacienta a su rebaño entre lirios él está esperando por ella y aquí hay un principio fundamental si queremos resolver los conflictos el silencio paciente prepara frecuentemente el camino de la reconciliación cuando hay un conflicto se levanta mucho polvo y hay un momento que uno tiene que esperar tranquilo que el polvo pague y se asiente y el silencio paciente de él esa mirra que dejó en la puerta hizo que ella se diera cuenta de sus ofensas y ella recapacitó empezó a buscar a su marido y estaba dispuesta a recibir el perdón que él estaba dispuesto a dar no era un silencio pecaminoso recuerdan hombres lo que hablaban él no la estaba castigando con un látigo de indiferencia como tú estás le pregunta ella bien ¿te prepara un sacuchito? no ¿tú estás guapo? no mi amor ¿qué estás haciendo? no llena esta revista aquí quiero juguito quiero juguito no cuando hay una diferencia con tu cónyuge cuando hay un problema ¿qué pasa? ¿hay un silencio paciente o pecaminoso? ¿hay resentimiento? ¿qué pasa cuando tú pecas con tu cónyuge ¿cómo te hace sentir? ¿te edifica? a pesar de tu pecado tú haces sentir a tu esposa o viceversa amada protegida y cuidada o tú cuando pecan contra ti tú quieres y te vienen a pedir perdón tú quieres pegarla más contra el piso como una bucaracha en el piso mira lo que me hiciste a mi hija yo soy la quinta la octava maravilla del mundo yo soy el centro del universo tú vas a sufrir con lo que tú me hiciste o ellas pues saben que con nosotros están seguras estables que hay pacientes que nosotros somos pacientes y hay dos características sobresalientes de un pastor es la paciente entre libres ella podía depender de él ella sabía que era un hombre estable y que era un hombre paciente pero un pastor tiene dos características un pastor protege y un pastor es un líder guía a su rebaño el pastor protege a rebaño de ladrones de animales salvajes de la inclemencia del tiempo y esto lo hace de una manera sacrificada sacrificada un pastor debe estar dispuesto a morir por su rebaño tú estás dispuesto a morir por tu esposo si, si viene una bala yo me pongo en el medio y que me destroce el pecho y que salga por el otro lado y que yo me muera pero te digo algo eso no va a pasar y si pasa es muy difícil dejarte de cho tú sabes lo que es sacrificarte por ella estar cada día dispuesto a dar tu vida por ella a sacrificarnos por ella por la cosa grande y por la cosa pequeña Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla y cuando yo amo y brindo amor oye el otro tiene que ser muy ingrato para no darme amor pero puede pasar puede pasar yo no digo que no pero una cosa engendra otra igual cuando tú le dices a tu esposa no importa lo que tú me hayas hecho yo te voy a amar es más aunque tú no me quieras yo te voy a querer mucho yo le ponía a los hermanos de la iglesia un término de la lucha libre yo no sé si ustedes se acuerdan hace mucho cuando daban la lucha libre bueno yo la veía antes cuando era inconverso hace bien que le daban piquete en los ojos le echaban limón le daban con la codera están en la cabeza yo le digo que aunque tú me hagas todo eso yo te voy a querer yo te voy a querer mucho aunque tú no me quieras todo lo que tú me hagas no importa yo te voy a querer mucho aunque tú no me quieras y con amor yo espero que tú me respondas porque así fue que Cristo nos trató a nosotros y eso es el evangelio ese es el evangelio que proclamamos mira el ejemplo de Cristo mira cómo se sacrificó por ti mira todo lo que Él dio mira todo lo que Él dejó mira cómo te amó yo quiero que tú amas a tu mujer de esa manera el amor engendra amor el ánimo engendra ánimo el cuidado engendra cuidado el pastor protege a su rebaño pero mis amados el pastor también es un líder Él guía a su rebaño en el Medio Oriente el pastor va delante de las ovejas y las ovejas van detrás del pastor y hay momentos que el pastor va atrás del rebaño pero las ovejas siguen caminando para ver si alguna se quedó atrás si alguna se distrajo y se apartó del camino para traerla al camino ver si no hay algún animal salvaje que la pueda afectar y las ovejas conocen la voz del pastor al principio yo dije bueno ahora vemos como el tiburón mirá pero fíjense que a pesar de la indiferencia de esa mujer ese hombre la pastoreó es la paciente entre vidrios así es Él la protege Él la guía ustedes saben que quieren otra esposa ser guiada no quieren que la traten como niña ni que la intimiden ni que le den paupado en la manita como si fueran bebés no ellas no son tontas ellas quieren un hombre que la guíe no un hombre que piense por ella y que decida por ella todo no no a las mujeres no les gusta que la traten como si fueran inmaduras ni que la traten jefiándole con órdenes porque esto no es una dictadura ¿qué clase de esposo eres tú? si tú hubieras estado en el caso de Salomón en el edificio tuyo todo el mundo hubiera sabido lo que pasó y tú verás que no vuelves más recoges 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 yo soy el que la pago yo me imagino el choc ¿qué clase de esposo eres tú? eres el líder eres el guía si tu esposa no responde como tú esperas no importa cumple con tu rol ahora yo te quiero poner una carga a ti también cuidado si ella tiene responsabilidades sobre sus hombros que te le corresponde llevar a ti y está sobrecargada cuidado si ella está trabajando de más y haciendo tareas que no le corresponden a ella sino a ti cuidado si ella está llevando la carga emocional de los niños y no la está llevando tú una cosa que ella pase más tiempo con los niños porque tú estás trabajando pero la carga emocional es tú porque el líder es de la casa es tú y lo que pasa en tu casa tú eres responsable delante de Dios amén 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 ¿quién provee primariamente para el hogar? el esposo del provee ¿alguna vez tú has considerado la relación que existe entre tu liderato y el amor de ella por ti? cuando hay problemas ¿quién es que absorbe los golpes? ¿somos nosotros los hombres los protectores los guías los que debemos estar al frente y absorber los golpes que se presentan? nosotros debemos ser como un escudo protector alrededor de nuestra esposa y de nuestros hijos no es que no tengamos reacciones emocionales a los problemas que vienen en un momento no da temor no da ansiedad claro que sí pero nosotros debemos mostrar en todo momento que confiamos en el Dios todopoderoso que fue nuestro creador y controla los cielos y la tierra amén en el mundo hay un gobernante el soberano Dios de los cielos amén el reina ahora y por siempre y eso también aún en los momentos difíciles a pesar de nuestras luchas a pesar de nuestro pecado nosotros debemos hacerse lo ver a nuestros esposos amén fíjense cómo la sulamita pensó cómo era su esposo pensó en su cuidado protector en la seguridad que él le proveía como pastor ella vio los puntos fuertes de su marido mis amados y eso es lo que yo quiero que nuestras esposas vean en nosotros los líderes los protectores los guías en quien se puede depender en quien hay estabilidad fíjense que no estoy diciendo que hay perfección porque no hemos sido glorificados de este lado de la tierra no la hay cristo fue el único perfecto pero estos ejemplos están aquí para que nosotros podamos poner eso en práctica porque nosotros tenemos el espíritu de dios cristo mora en nosotros a través de su espíritu y ese espíritu nos capacita para nosotros poder hacer todas estas cosas amén esa es la gloria del evangelio que cristo ascendió a los cielos pero el envió al espíritu santo hermanos dios mora en nosotros y si somos hijos de dios tenemos todos las fortalezas para nosotros seguir hacia adelante tenemos toda la fortaleza para enfrentar los problemas que se presenten tenemos toda la fortaleza del espíritu la guía y la dirección para poder reaccionar como este hombre reaccionó aquí y que es lo que nosotros queremos que hay un tiempo de sanación porque en los matrimonios hay heridas cuando uno convive bajo un mismo techo hay muchos pleitos muchas veces hay fricciones hay desacuerdos porque son dos personas completamente diferentes con dos trasfondos diferentes como cuando dos ríos se juntan en un sitio que pasa en eso hay un remolino y hay cuando un río llega a la madre y cuando llegan dos todavía más hay una turbulencia grande y dios ha acogido a tu amada y a ti y a tu amado y los ha juntado y le ha dicho sean una sola carne vivan para mi gloria yo le he dado mi espíritu santo y lo he capacitado para eso pero que tenemos que hacer lo que nos dice en su palabra y hoy hemos visto este ejemplo de Salomón que vamos a hacer mi amado vamos a oír la palabra y nos vamos a oír nos vamos a ir o vamos a tener tratos con Dios si Dios nos está hablando vamos a apartarnos con nuestros cónyuges vamos a hablar vamos a ver las áreas que tenemos débiles vamos a ver las áreas que tenemos que mejorar vamos a buscar la ayuda del pastor que nos orienten aquellas áreas que entendamos que no podemos manejar solos pero vamos a hacer algo porque la victoria es nuestra en Jesucristo y él nos la está ofreciendo y nos dice míralo aquí es aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo ven 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 haz lo que yo te digo yo te he dado todas las herramientas para que tú veas una vida victoriosa y que tú le vas a decir al Señor le vas a darle espalda hoy no ven ven a Cristo trata con Cristo trata con tu marido trata con tu esposa y vivamos para la gloria amén amén vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos santificamos tu nombre Señor te pedimos oh Padre que ahora que tu palabra ha venido nuevamente tú traigas un tiempo de convicción de pecado Señor nosotros tenemos muchas cosas que resolver cada uno de nosotros en mayor o menor medida y por eso te decimos Señor sé propicio a nosotros que somos pecadores ven y ayúdanos Señor a enderezarlo que está mal mira aquí muchos que necesitan ser sanados Señor de tantas heridas solo tú puedes hacerlo solo tú puedes hacer que resplandezca el sol de justicia el sol de reconciliación el sol de salvación el sol de sanidad en sus vidas y en sus relaciones Señor haz tú en el poder de tu Espíritu Santo lo que nosotros no podemos hacer salva conforme a tu voluntad oh Dios ven y sana Señor aquello que que está mal Padre nosotros nosotros confiamos en ti nosotros te lo pedimos a ti ven en poder Señor en el poder de tu Espíritu y es en Jesucristo que te lo pedimos Amén Amén aplausos 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 Amén